Bienvenidos a Tecnología, yo soy Pamela Zelaya y este día les voy a explicar tres aplicaciones que son exclusivamente para mujeres y la primera aplicación es cómo regular tu ciclo menstrual. Esta aplicación es Clue, es una opción buenísima para que vos puedas monitorear tu ciclo menstrual y es que hay mujeres que agradecen poder añadir detalles como su estado de ánimo, la apariencia de su piel, si sienten algún tipo de dolor o si tienen fluido vaginal, tiene calendario menstrual y es especialmente extenso en la cantidad de etiquetas y emojis en los que se puede escoger con estados de ánimo como cuando te sentís enamorada, también cuando te sentís un poco afligida. Aplicaciones como Clue son una buena forma de saber aproximadamente cuándo será tu próxima menstruación, incluso si estás en aprendizaje o eres un poco irregular. Esta aplicación es válida para Android y también para iOS. Si estás en periodo de planificación, la segunda aplicación te va a encantar y es la aplicación MyPill, una aplicación que te ayuda a acordarte cuando debes de tomarte tu píldora anticonceptiva a través de notificaciones. Además, te deja darle una opción de repetición para que también te envíe una nueva notificación en unos minutos o incluso planificar vacaciones u otros eventos teniendo en cuenta tus próximas menstruaciones. La tercera aplicación está pensada especialmente para mujeres embarazadas. Si estamos hablando de la aplicación Glow Nature, está pensada especialmente para mujeres embarazadas y en esta le puedes introducir datos relacionados con tu salud y estado de ánimo para cada día de la gestación. Si tomaste ya tus vitaminas, se lo puedes poner. También si te acordaste de hacer tus ejercicios. Si tenés náuseas, eso también lo puedes incluir en la aplicación y también cuál es tu peso. Y naturalmente hay un calendario que te muestra cuándo sales de cuentas o qué días tienes citas médicas. Eso fue todo por hoy en tecnología. Yo soy Pamela Zelaya y ya conociste qué aplicaciones son diseñadas exclusivamente para mujeres. Ya te van a poder avisar cuándo tomarte tu píldora anticonceptiva. Ya sabes cómo puedes llevar el control de tu ciclo menstrual. Y si estás embarazada, ya sabes qué aplicación puedes utilizar nosotros. Seguimos con más de Pop12 Magazine.